Dos señoras que estaban jugando al golf Y una se pone así para atirar Y ve que la bola va de derecha a derecha A un grupo de hombres que estaban en el otro hoyo Y ¡ZAC! Le pega al hombre Y el tipo se pone las dos manos Acá en la entrepierna y empezó Y se entró a revolcar del dolor Con las dos manitos acá Entre las piernas Y así le dijo, ay Dios mío Va corriendo al lado del hombre Disculpenme, le pido mil disculpas Yo soy quiropráctica, lo voy a ayudar Y el tipo seguía con las dos manitos acá Los señoras le separan las manitos así Y le abren la bragueta Y le mete la mano dentro de la bragueta Y le entra a masajear Le masajeaba La carita del tipo Era quiropráctica La carita del tipo, los ojitos se le daban muy Y se escucha y me se siente mejor Y me siento bárbaro Pero el dedo me sigue doliendo No, 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 no No, 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 no No, no, no